Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hacer cosas random aquí en mi ciudad llamada Isesaki. Vamos a hacer varias cositas como yendo a barrios de casas bonitas para que ustedes conozcan, algunas tiendas que vamos solamente a pasar porque el asunto no es profundizar, es conocer más las calles de mi ciudad. Y junto con Javi. Hola. Bueno chicos, primero vamos a ir a pasear a Machito al parque preferido de él. Entonces vamos a ir a pasearlo y de ahí vamos a recorrer las calles de Isesaki. Vamos chicos. Y acá ya a punto de llegar al parque preferido de Machito. No, ya está llorando ya. Se emociona él cuando llega. Ya sabe que es aquí, ¿no? Ya sabe, ya. Y como siempre digo, felizmente no hay nadie. Ya, Machito. Vamos, vamos. Espérate. Ya salta. Feliz. Machito, corre, corre. Echa un papá. Corre, hijito, corre. El clima está bonito. Miren todo alrededor. Ya le he hecho unos shorts a ustedes de este parque. Aunque cuando es primavera el parque es verdecito, salen bonitas flores, las hojas crecen, todo muy cool. Ahorita como es invierno, no están secas, pero está bonito el clima también. Mira Yuri, aquí encontré un buen lugar para hacer nuestra partida. Ay, sí, pero no hay que decirle a nadie, pues. Todo el mundo conoce acá. Acá hay sombra. Acá puede ser la... Como es tierra, no es pasto, no se puede que... Claro. Acá podemos poner nuestra carpa. Vamos a explorar. Más acá, ¿qué? Vamos a ver. Vamos a explorar, ¿qué hay más allá? De repente hay otro escondite por aquí. No, pero con cuidado porque de repente hay serpientes. No, en esta época no hay. ¿Será? ¿En verano puede ser? No hay. Vamos a explorar. Vamos por acá. Más allá. A ver, ¿qué hay por aquí? Uy, no. Ya no hay allá. El sitio plano solamente es ahí. ¿Acá? Donde estás tú, sí. Ahí que es como... Ya todo continúa como esto, ¿no? Miren el río que hay aquí en el parque. Está abajo ahorita, ¿no? Sí, esta época no llueve mucho. Sí, está tranquilo. En verano ocupa todas esas piedras que ven ahí. Ah, sí, hasta arriba, ¿no? Todo ocupa. No, y mira, ahorita, porque es invierno, se puede ver el río, pero cuando es primavera, verano, ya los arbustos crecen y la verdad que no da ni para ver el río. Bueno, bonito y tranquilo. Y aquí, machito. Corre, hijo. Él encanta correr. Ven, papi, ven. Ay, mi hijito. Ay, mi amor. Ay, mi chiquito. Qué lindo. Corre, bebito. ¿Ah, ya está cansado? Ya, vámonos para otro lado. Sí, chicos. Yo creo que ya nos vamos a seguir con el recorrido random. Yo creo que necesita una limpieza el carro. Sí, yo también creo. Vamos a darle una pasadinha. Ahora sí, nos vamos directamente a lavar el carrito para continuar con nuestro día random. ¿Sí o no? Así es. Ay, padre, hijo. ¿Qué pasó? El bache. Y machito, espero que se haya cansado. ¿Sí o no, hijo? Miren, saliendo del parque nomás, hay como chacritas. Acá a los japoneses les gusta cultivar bastantes cosas, como arroz, ¿no? Arroz es el primero que sale, ¿no? Sí, lechuga. Después, colo, repollo, como lo llaman. Espinacas. Hay bastantes cosas. Y es bien grande. Acá hay nabo también. Esa es cebollita. Cebolla. Ese es poro, ¿no? Poro, poro. Poro, le dice. Pero si está secando, parece. El poro. Ajá. Y miren, acá hay una casita japonesa. Son estilos ya más modernos, ¿no? Antiguamente las casonas eran así, ¿no? Con esos techos así, como sale Dragon Ball. Y ya llegamos a la estación de servicios. Aquí llenamos gasolina normalmente y lavamos el carro acá. En esta parte de aquí se llena querosene. Acá usan mucho, le llaman stowa acá, que viene a ser como un calefactor con una estufa con querosene, ¿no? Que funciona, pero eléctrica, ¿no? Uy, hay cola. Sí, pasa rápido. Vamos a esperar un ratito. Y ahora, después de limpiar el carrito, vamos a recorrer las calles de mi ciudad. Vamos a... Miren, estos zapatos de acá. Son bonitos, ¿no? Sí, son bacanes. Sí, y miren, allá, estos cementerios, hay así en todas las calles. Es como algo normal, ¿no? O sea, no es algo cerrado que haya nichos y hay entradas, ¿no? Sino que siempre en cada esquina o en cada lugar hay un espacio donde ahí hay un cementerio. Bueno, se puede estar al costo de una casa o al costo de un parque. Sí, ¿no? Y acá es normal, ¿sino? Y es porque son cenizas ya, ¿no? De los fallecidos ya. Ya tienen la costumbre de cremarlo, ¿no? No hay cuerpo entero, así que solamente está la lápida, pues. Y ya, miren esta casita, a ver. Ahora las casas de acá son más... Esta es antigüita, ¿no? Pero esta también es una casita antigua. Típica de acá, ¿no? Con el techo, sí. Más tradicional, ¿no? Y esa de allá es una casa ya más actualizada, pues. Más americanizada. Más americanizada ya. Porque ahora hay bastantes jóvenes haciendo sus casitas, ¿no? Y en cada esquina siempre hay una máquina. Siempre hay una máquina de handbiking. De gaseosa. Siempre, para no deshidratarnos, dicen. Y este de acá es una empresa de yogur. Van a las casas a dejar. Vamos a ver el cementerio, el que hemos dicho. Chacra, miren. Acá cosechan. Ahí parece que están cosechando cebollita verde, ¿no? Lechuga también hay. Y hay este... repollo. Repollo, ¿no? Sí. Acá. Bueno, y acá, bueno. Más que todo, no les voy a detallar cada casita. Pero para que vean cómo es la... Las calles, ¿no? Y... Es increíble también que nadie camina. Todo vacío, ¿cómo ven? Ven las avenidas. Las calles de acá, todas son súper tranquilos, ¿no? Todos se movilizan en carro, ¿no? Todos. La mayoría, sí. Acá está la línea del tren. Por arriba pasa el tren. Antiguamente pasaba por abajo, ¿verdad? Sí. Ahora no he puesto por arriba. Es más seguro, ¿no? Tanto para los carros como para los peatones. Así es. Y acá está el cementerio que les estaba diciendo. Si no, para explicarles mejor. Miren. Este es un cementerio que está al costado de una casa. Y así hay, este... En plena calle, en plena avenida también, puede haber estos tipos de cementerios. Pero tranquilo. Al comienzo, cuando vine acá, yo tenía miedo. Decía, ¿cómo voy a vivir al costado de un cementerio? Porque hay departamentos también que están ahí nomás al costado del cementerio. Y yo tenía miedo de pasar o vivir ahí. Iban a peinar. Pero no, nada. Bueno, yo también confeso que cuando recién vine, también me daba miedo pasar por las noches por ahí. Sí, sí, sí. Al comienzo... Estas casas son unas antigüitas. Estas son antigüitas. Son tradiciones tradicionales. Con esos techos típicos que salen en el Dragon Ball. No sé si han visto Dragon Ball. Sí, yo creo que todo el mundo. Y como les digo, aquí las calles siguen sin gente. La gente no transita. Muy poco van a ver acá en Japón en bicicleta o caminando, ¿no? Lo que pasa es que estamos en provincia también y la gente para trabajando, ¿no? Hoy día jueves la gente trabaja mayormente y, bueno, no hay mucha gente que... Solamente pueden ver así como la señora de allá que está paseando a su perrito. Así como nosotros paseamos a Machito. Acá hay un parque. Miren este parquecito. Fija lo que en primavera, verano, es verdecito, ¿no? Está todo seco el pasto por el invierno. Sí. Esta casa bonita. Esta casa María, ¿no? Hay muchas casas bonitas ya americanizadas, ¿no? Vamos a salir un poco a una avenida grande. Y miren, acá todo es chacra. Vivimos en provincia nosotros. En Tokio, por ejemplo, no se ve así, pues. No, en Tokio todas las casas están juntitas porque no hay espacio. Pero acá sí hay más espacio y mayormente es chacra. Acá siembran mucho. Siembran mucho, cosechan, ¿no? Y estos chacras de acá, aquí le dicen Hatake. Hatake, ¿no? Sí, en japonés. Chacra. Para que aprendan, chicos. Este de acá es este... El Kuroneko. Gato Negro. Creo que hay en otros países también, ¿o no? No, Gato Negro es también de acá. Es como... Servicio como... De HL. De HL. De transporte, de logística, ¿no? De logística, ¿no? Que traen las mercaderías de la casa. A la casa, ¿no? Como cuando yo pido de Shane o pido de Amazon. Lo traen, ¿no? Aquí también puedes venir a recogerlo también directo. A veces, este... Cuando no ha habido nadie en tu casa. Porque normalmente no lo dejan. Y este es el supermercado Fresay. Que le hicimos un video anteriormente. Diciendo los precios, ¿no? De las comidas básicas. Sí. El que está allá... Ese es el hospital preferido de nosotros. Porque hay bastantes especialistas acá. Y está cerca de la casa. Y acá siempre nos vemos, ¿no? Este se llama Ishi Byoin. Ishi. Como el segundo apellido de tu papá. Sí. Mi papá se llama Caneko Ishi. Y es su segundo apellido. Y bueno, y acá están... Es como una avenida concurrida. Pero de carros. Como ven. Este de allá es el... La escuela secundaria. No sé si lo ven bien. Es una escuela secundaria allá. Que se llama... Eh... Daizang. Así le llaman. Daizang. Porque es la número 3, ¿no? La número 3 de la ciudad. De la ciudad. Así de siempre le ponen. Número 1, 2, 3... Sí, sí. No hay así nombre específico. Como en los colegios de Latinoamérica, ¿no? Así es. Es que es municipal, ¿no? Ah, es pública. Y bueno, acá... Hay un... Una clínica. Ah, es un asilo. Ah, es un asilo, miren. Hasta bonitos los asilos. Esta es una casita. Y esta es una casita grande, mira. Tradicional también. No se ve bien por el murito. Mira esta casa. Qué hermosa. Ay, se ven bonitas las callitas. ¿Y una fábrica? Mira, una pequeña fábrica. Es fábrica. Es mecánica, ¿no? Es mecánica, ¿no? Sí, de moto, miren. Es una fábrica moto. Bonito. Y siempre al costado una máquina expendedora. Handbiking. Handbiking. Y estos son departamentos también. Este de acá. Este de acá. Son unos departamentos. Este es de dos cuartos. De dos cuartos. Este es pequeño, ¿no? Los departamentos de acá son pequeños. De dos cuartos está entre 400 y 500 dólares. Ah, sí. 400 y 500 dólares. Aquí está, miren. Otro cementerio. Más pequeño. Pero siempre alrededor de casas. O sea, es común. Es muy común. Al comienzo sí puede chocar a las personas, ¿no? Pero después ya uno aprende a convivir con eso. Y acá más chacras. Y una casa sí quisiera. Alrededor de la nada. ¿Para hacer qué? Para hacer mi parrilla. Para hacer bulla. Y acá en Japón no se puede. Miren, chicos. Una casa alrededor de la nada. O sea, no de la nada, ¿no? Hay chacras, pues, ¿no? Y la otra casa está lejos, por ejemplo. La de allá, ¿no? Entonces no es que esté cerca. Así que puedes hacer un poquito de bulla. Eso es lo que me gusta. Sí. Y miren, ¿eh? Chacras por aquí, chacras por allá. Acá siempre cosechan los viejitos, ¿no? Más que todo. ¿Ves? Hay espacio grande acá en mi ciudad. Gente linda. El video de hoy llega hasta aquí. No se pierdan la segunda parte de esta travesía que vamos a mostrar más lugares de nuestra ciudad. Déjenme sus comentarios, denle like y compartan con sus amigos. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau!